Tu gobernación, informa. El vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Wilson Áñez, junto a la Comisión de Constitución, presentaron nuevamente a la Cámara de Diputados la documentación de los postulantes a vocales electorales para el Departamento de Santa Cruz. Así lo informó el secretario de la Asamblea, Alcides Villagómez. Nosotros rechazamos contundentemente las mentiras vertidas por la bancada del movimiento del socialismo. Ellos han planteado un amparo constitucional. La justicia ha dicho que está enmarcado en la norma. Observaciones de forma por la Cámara de Diputados se han sido asueltas. Nuevamente se está entregando en estos momentos por el vicepresidente de la Asamblea, el colega Wilson Áñez. Entonces a partir de ahora no tiene absolutamente ninguna excusa la Cámara de Diputados para proceder a la designación de los vocales del tribunal. Lo único que exige Santa Cruz es tener sus vocales electorales departamentales para unas elecciones limpias y transparentes. Existe una fecha de 30 días a partir de su primera entrega, pero esperemos que la Cámara de Diputados no emplee los 30 días en afán dilatorio, sino a la brevedad posible por la urgencia del caso proceda a tocar este tema y a la designación de los vocales del tribunal electoral para Santa Cruz porque Santa Cruz está alerta en caso no designen los vocales electorales para Santa Cruz. No estamos pidiendo un favor para Santa Cruz, estamos pidiendo que se cumpla la ley, que se cumpla la constitución y la ley marca autonomía. No estamos pidiendo absolutamente nada, no nos está regalando nada, sino estamos pidiendo que se cumpla simplemente la ley y proceda a la designación de los vocales electorales. De lo contrario significa estar suponiendo ya algún posible fraude en el departamento de Santa Cruz y en toda Bolivia. Tu gobernación, informa.